El grupo político en primer lugar expresa su opinión acerca de la acontecimientos que recientemente se sucedieron en el marco de la realización del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Efectivamente, no logró el ciudadano Almagro sus propósitos en esa sesión de trabajo del Consejo Permanente de la OEA. Pero nosotros estamos claros que el resultado, en este caso favorable a la República Bolivariana de Venezuela, favorable al respeto a la autodeterminación de nuestro país, que debe ser así para todos los pueblos y todos los países de nuestro continente, es la expresión de las contradicciones que existen hoy en día en ese organismo, la OEA. Pero debemos decir que esencialmente la Organización de Estados Americanos no ha dejado de ser, lógicamente, lo que ha sido a lo largo de su historia, un instrumento del sistema interamericano bajo control del imperialismo estadounidense. El sistema interamericano fue constituido por la política exterior de los Estados Unidos para ejercer pleno dominio sobre nuestros países, sobre los países de América Latina y el Caribe y contraponerlo al proyecto de unidad latinoamericanista de orientación bolivariana. El sistema interamericano fue una construcción imperialista contra la concepción bolivariana de integración con autonomía, con independencia de nuestros países. Y precisamente en este momento, gracias a los procesos nacional liberadores que se han venido existiendo con sus particularidades, con sus debilidades, pero se han producido en América Latina y el Caribe, en distintos países de nuestro continente, se constituyeron instrumentos de unidad de integración sin tutelaje norteamericano, la CELAC, la UNASUR. Y por eso, para el Partido Comunista de Venezuela, así como para otras fuerzas revolucionarias de América Latina y el Caribe, la OEA ya debe ser cosa del pasado. Y hay que darle mayor fuerza, mayor protagonismo a los instrumentos que se construyen con niveles de soberanía, aunque esta soberanía incluso es relativa, pero es una realidad. La CELAC y la UNASUR no fueron el resultado de una orientación norteamericana. No nacieron como consecuencia de la aplicación de la política exterior hegemónica dominante de los Estados Unidos, sino que nacieron en la dinámica de los esfuerzos integracionistas con independencia de nuestros países, gobiernos, que estaban de un modo u otro respondiendo a las necesidades y aspiraciones de nuestros pueblos. Por eso, consideramos que es necesario darle mayor fuerza, mayor protagonismo a la CELAC, a la UNASUR, y definitivamente ir colocando en su sitio a todos los instrumentos que le sirven al imperialismo norteamericano, como lo ha sido la OEA, que fue calificada como Ministerio de las Colonias en América Latina. Y esencialmente sigue siendo eso. Sigue siendo eso. Ahora, ante un hecho concreto que se ha dado como consecuencia de nuevas realidades y las contradicciones que responden a esas nuevas realidades en América Latina y el Caribe, la derrota del funcionario que se ha puesto al servicio exclusivo de la política de los Estados Unidos, este ciudadano almagro, esta derrota política que ha sufrido y que pone en evidencia como este ciudadano no está en condiciones de continuar siendo la Secretaría General de la OEA, porque no actúa ni siquiera de punto de vista formal, pues. No cuida ni las formas, pues. Porque, ok, ahí todos los secretarios generales de la OEA al final son funcionarios al servicio de los intereses del imperialismo, pero por lo menos cuida la forma. Este ciudadano no cuida la forma. Y en medio de un conflicto político que vive nuestro país y que vive en otros países de América Latina y del Caribe, este ciudadano se pone, se parcializa con una de las fracciones en conflicto. Entonces, no es un funcionario habilitado política y moralmente como para construir soluciones, sino para hacer más profundos los conflictos y para no encontrar soluciones. Entonces, en ese sentido, para el Partido Comunista de Venezuela, definitivamente hay que propiciar la renuncia o la destitución de Almagro. ¿Cómo es el nombre de Almagro? Luis Almagro. Y en ese sentido, nuestro partido lo anunciamos en este momento, en esta rueda de prensa, pero lo vamos a trabajar con los partidos comunistas de América Latina y del Caribe, con fuerzas políticas progresistas revolucionarias, con el movimiento popular, movimiento social revolucionario de nuestro continente, y lo vamos a plantear formalmente al gobierno venezolano, impulsar una campaña en todo el continente dirigida a lograr eso, la renuncia o la destitución de Luis Almagro al frente de la Organización de Estados Americanos. Esa derrota hay que emplearla como un impulso contra el hegemonismo imperialista en ese instrumento que es la Organización de Estados Americanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!